La poca preparación en las personas sobre el respeto a los derechos humanos ha incidido para que la violencia dentro de las familias continúe, pero que dicha problemática podría incidir más en el campo, señaló Pastor Evangélico. No se prepara a la gente, por ejemplo, en el campo, pues no se instruye a la gente sobre el respeto a los derechos, a los derechos humanos, al derecho jurídico, no se instruye a la gente en ese camino. Por otro lado, de que hay un bajo nivel de preparación, el campesino más se afana en producir la tierra que en prepararse. Lo que no quita es que en casos aislados hay gente que se ha preparado, pero sí, en la mayoría de los casos, el campesino no está preparado académicamente. Y esto influye bastante porque cada comunidad tiene sus características propias. Hay en unos casos, por ejemplo, problemas de propiedad, problemas de celo familiar entre las parejas, problemas de pobreza, problemas de desempleo. En otros casos hay problemas de droga, problemas de alcoholismo. Todo eso influye negativamente para que esto se expanda y la ausencia de las autoridades del gobierno prevalece. No hay esa preparación que es una responsabilidad de todo gobierno preparar a la gente para disminuir o bajar el nivel de problemas de violencia, tanto intrafamiliar como violencia en lo general, porque en lo general también se ha desatado una robadera de celulares, sobre todo a las mujeres que están perjudicando a este sector. Valle indicó que otro problema que incide en la violencia es el desempleo. Esto influye bastante también. Entonces ahí vienen los problemas del desempleo, de la pobreza, de que quizás la mujer espera recibir más dinero para darle de comer a los hijos. El hombre no llena esa expectativa por el mismo problema de limitaciones que hay. Entonces todo esto ocasiona que entre las parejas haya confrontación, haya problemas y no buscan una solución. Noticias 12, Darlen Tellez.